hola mireme un manguito yo te digo que palitos así es lo que te río entonces cuando el río ya se seca quizás lo va a detener así y por eso es que nacen con grandes parámetros los que están a la orilla más que todo son el psiquisapa y ahí vienen y después se comen los manguitos pero ahí son dos mira ya viste y eso queda en la misma semilla y eso queda en la misma semilla bonito esto te lo vas a llevar? no lo sé hay un montón ve hay un montón aquí de mango dos palitos lleva de la misma semilla está bonito unos sazones tromaduros chistoso ajá mexicanas disfrutando el agua chistoso chistoso que tal a comer vamos a servir chistoso chistoso ¿está para arriba? si chistoso llámale pues chistoso 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 le va a poder otro. ¿Por qué? Aquí abajo. ¿Que la bajen entonces? Pues si, mejor bajen el Perón. ¿Tenera vida? Para que se le más fácil y de aquí que sirvan. Hola. No pasa nada, así es normal. Está muy listo. Voy a creer que dos homens no van a bajar y eso sugar. Ah, que está caliente va. ¿Una cadena? Una cadena. ¿Vere que sale más fácil que se caigan con la sopa en la mano y que se quiebre una pata o un brazo? Yo me acabo de echar así y me pasa aquí a la mano de la norma. Traemos toda la olla y la desvaciamos. Ah. No, no. Que por venir con la mano ocupada vaya a caer y desbarrancarse y quiebre hace una mano. Una cadena, ¿sí se puede? Si la pueden bajar ahí los hombres, mejor que la bajen. Si no se puede, entonces una cadena. También en cadena se puede bajar los hombres. En cadena la pueden bajar. No, ya preguntó, buena. Ay, ¿cómo sabe tanto la agrónoma? La agrónoma. Si después una agrónoma quedó la otra. Te dio clase. Veamos, veamos, veamos si sobrevive la sopa. Cuidado, seco, cuidado, seco, cuidado, pe. Ah, crey, y Sugar decía que no bajaban, eh. Eh, pe. Pe. Sugar decía que no la bajaban, decía Sugar. ¿Qué lugar? Vaya, no la puedo bajar ahí. 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 ¿Qué pasa lo primero? Aquí. Allí no la pueden poner. Allí hay un descansito, ahí en la piedra. Ahí la pueden poner, no. Ahí la pueden poner. Ahí la puedo poner. Es inteligencia. Es obvio, es que es mejor, hija. Sí, ¿qué se puede esperar de un niño, me? Nada, bueno. ¿Por qué han dicho eso? ¿De vos y Sugar, hija? No, ¿qué ha dicho? Nada, pero ¿qué se puede esperar de ustedes? Sí. Un buen futuro, hijo. Ah, de futuro, sí. Pero estamos hablando de lo que dijo Don Fede y la experiencia. Sí, imagínese, pues. Igual que el carro cuando la llevando lo dejó salvaba, dijo, no, es que de aquí no se puede mover este carro, sí. Mira, pero si la hubiera botado aquí, ¿dónde le quedo yo? Hijo, pero vamos a tu experiencia, lo que estamos hablando. Las cosas que le pueden pasar al hombre de las mil y una experiencias, ¿me entiendes? Papá, pero nunca se deja de aprender. Una cosa es ser inexperto y otra cosa es ser precavido, ¿verdad, Julio? ¿Verdad, Julio? Una cosa es ser precavido y otra cosa es inexperto, ¿verdad? Esa es la experiencia, mire. ¿Sabes qué le puedo decirle a este hipote? Vale más que fracasar en el intento que fracasar sin intentar. Ajá. Y vale más un pájaro en mano que mil volando. Ah, no, esa es otra cosa. Ah, ok. Ah, pues sí, eso no va, no aplica, no aplica, no aplica. Vale más rechazados. Vale más escuchar consejos de ancianos que... Vale más, que estemos aquí seguros de que estemos allá adentro y no agarres la acrecentada. No, hasta aquí no llega. Aquí, mire, aquí puede relajar usted. Hasta nos vamos al final de los lados. Aquí es donde estábamos parados, aquí falta para que... Lulo, necesitamos un hombre de experiencia. Según su experiencia y cómo se vio allá de negro allá arriba, ¿cuánto falta para que baje? Es que ya hubiera llegado. Entonces no va a bajar. Bien, puede bajar, pero... Pero según su experiencia, ¿cuánto falta? Una, dos horas, una hora. Ah, pues tenemos para jugar un rato. ¿Cuánto dice usted? Media hora. Una hora. ¿Y usted, mono, ya le habló a su mamá? Aquí, como ayer, dice que creció. Ah, pues ya creció. ¿A dónde? Aquí abajo. Ah, entonces vamos allá y después venimos aquí. No, aquí va a bajar. No, nada todavía porque ayer la... ¿Otra llamada? ¿Otra llamada? No me pregunten porque... Ir a esperarla, pero donde se agarre bien bonita aquí, por el huerto del Edén. Lulo, suba el monstruo y téngalo en el bordo, porque cuando vayamos vamos a ir en el monstruo, papá. ¿Y la sopa? Ah, después lo podemos tomar. No, la sopa para llevarlo. ¿Qué pasó, hijo? Ah, no, ahí no se la lleva. ¿Qué quieren esta amiga? Gracias. No, pero gracias. ¿Echale chile ahí? Espérame. Si quieres echarle chile ahí. Entonces, ¿qué dicen? Si ya bajó el naranjo, quiere decir que ahí viene cerca. ¡Vámonos, démosle! Espérame, ahí unos minutos antes. Aquí ya viene cerca. Pero sí, pero siguen sirviendo sopa. Ah, pues no. Ah, pues no, ya tenemos la sopa y después comemos. Entonces, entonces subamos la sopa y la calentamos, que quede en el fuego. Sí. Ay, me digan, a uno sabe que nosotros somos aventureros, sí, o nosotros no venimos a comer. ¿Cómo le querés llamar vos, hija? ¿Cómo le querés llamar vos, hija? ¿Cómo le querés llamar vos, hija? Ah, no, hermano. ¿Qué le dijo que él nos iban a avisar? ¿A ver, espérame? ¿Es una pérdida para nosotros? Que le manden un video, por lo menos, bebé. Ay, Dios. Está rica tu sopa, bebé. No, hombre, la regamos, hubiéramos podido agarrar las dos, me hubiéramos ido rápido allá. Y después vení a ver a esta. Es que la mona tardó en llamar allá arriba, man. ¿Hace cuánto bajó, Norma? Allá mismo. ¿En el carro, en el carro, llegamos? ¿Llegamos? ¿Llegamos de nuevo, hermano? Pero lo mejor esperamos es esta, va. Qué regada, man. No, de aquí no llega hasta arriba. Llega, pues, pero despacio. Ah, ya se alegró. Miren a Chicle. Cuando lo yo dice, ay, David viene apareciendo. Todavía lo quiere para bichar. ¿Qué se siente tener un ex así? ¿Qué se siente tener un ex? Y estarlo viendo todos los días. Ay, bonito. Todavía lo quiere. No hay duda, bicha, todavía quiere al sapo. Si no lo quisiera, le dijera al sapo, no le dijera a David. Está confundido. Él o yo. ¿Él o yo? ¿Él o yo? Vamos a ver si soy yo, sapo. Para usted, la de si todavía lo quiere o no. Según su, según su pronóstico. Ágale más para allá el plato. Yo también le voy a echar más, un poquito lecho, hija. Me extraña. Y es que no, 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 no pica, pero está riquísimo. Pero tiene habanero. Ah, dale, 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 dale. Gracias, gracias, dale. No pica. Es que habanero no picaba. Es que habanero hasta ahora. Ahí ya había bajado, lo acaba de tomar ella. Ahorita lo acaba de tomar, dice, pero va bajando. Híjole, qué lástima. Pero no está como la de ayer. Dice que casi similar, pero un poquito. Mira, ahí se mira la seña donde. Un poquito menos, dice. Yo no lo voy a perder. Sí, nos agarré tortillas. No, sí también no. Ah, pues no hubiera valido la pena ir. Pero todavía crece más rato. Ahí como ayer que creció segunda. Dice que pueda, pueda que haya una segunda, porque como sigue lloviendo allá arriba. Sí, sigue lloviendo. Ya no? Pero sí llovió fuerte, ¿no? Sí, llovió fuerte. ¿Qué tanto? ¿Como ayer o menos? Como ayer. ¿Se inundaron las calles o no? Sí, yo me dije ahí las calles. Hagamos unas cosas, mona. Dígale a su mamá que sea como los ojos de ella del naranjo. Ella vive cerca del río, ¿cómo se da cuenta? Sí, ayer el río se metió ahí. Ah, ¿vive cerca entonces? Sí, no. Vive cerca, eh. Es que yo no conozco su casa. Nunca nos invitó a la mona, dijo que nos invitara. No, usted dijo que nos invitara al principio, ¿se acuerda, va? Una receta. Y después, ajá, una receta. Y después dijo de que, pues sí, va, y va. Pero ya no, ya no hay problema. Vale, de día está, va, eh. Vaya. Sí, porque yo no conozco la cueva de la mona. ¿No conoces? Yo sí. ¿Ya está en la mona? Sí. Sí, yo la conozco. ¿A mí ya está en la mona? Porque todas las calles no están acá. Pero nunca has entrado a la cueva de la mona. Sí, pero lo haces. La casa de la Ale. Ah, también la casa de la Ale falta. La Norma ya conoce. Oye, vamos, Norma. La casa de Alejandra, que no sepa. No, sí. Ah, gracias, gracias, Normita. Gracias. ¿Qué amabilidad? ¿Qué es? Rábano. Y rábano es bueno con sopa, pues. Sí. Sí. Es saludable. Gracias. 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 Gracias.